Una reacción esperable, la propia Organización Mundial de la Salud ha alertado respecto a esta reacción es, llegaron las vacunas, olvidémonos de todo, olvidémonos, salgamos a la calle, besémonos, abracémonos y volvamos a la normalidad. Todavía no, ya habrá tiempo de besarnos y abrazarnos y festejar, pero no sería adecuado hacerlo de manera inmediata, porque el proceso mismo de vacunar nos va a llevar varios meses en México y en el mundo, va a llevar varios meses. Mientras la epidemia siga activa en México, es obvio que hay que cuidarnos en México, pero mientras la epidemia siga activa en cualquier rincón del mundo, también el propio país y todos los países corremos riesgo de reemergencia. Entonces, si liberamos demasiado rápido la actividad social, vamos a tener indudablemente repuntes incalculables en su magnitud que podrían poner en riesgo a la población. Entonces, aquí es esperanza, pero también prudencia. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.